Pero bueno, hay que pasar a otra información porque una que pasó del toldo a la pantalla grande fue Sandra Sandoval y hizo súper famoso y Sammy por supuesto, que hizo súper famoso este dicho del cómo gozo, por fin va a la pantalla grande Y bueno, aquí yo me voy a colar en la conferencia de prensa de cómo gozo de Sandra Sandoval de Medcom Así que vamos a ver si nos dejan pasar Venga, venga, venga Y cómo gozo, es el nuevo proyecto que tienen Sammy y Sandra Sandoval Yo quiero saber y la gente que nos está viendo también quiere saber, Sandra, un poquito sobre cómo es el concepto Eso es lo que la gente puede que esté más o menos intrigada Yo sé que hay un sustito por ahí porque es la primera vez que nosotros hacemos un programa de televisión Aunque ya nosotros tenemos treinta y pico años está animando gente en tarima Y yo creo que acá puede ser algo un poquitito un poquitito más fácil Digo, hay que tener concentración en las cámaras que eso lo estamos estudiando Pero siento que lo vamos a Pero por acá dice, y él mismo lo aceptó hace un momento en la conferencia, que él es como que Él dice que Sandra es la que anima siempre a los bailes y él es el que toca Y yo nada más toco acordeón pero ahora me toca hablar, me toca entrevistar me toca, no sé, soltarme ¿Los juegos en qué consisten? ¿Cuáles son los juegos? Ok, hay bastantes juegos Los programas son tres Pero son dinámicas, ¿no? Dinámicas que buscamos dos agentes de público o tres personas de público y los ponemos a hacer estas dinámicas Bueno, el que adivina una pieza tantas piezas gana es que, bueno, jueguitos, jueguitos Dicen que por ahí, aparte de Cómo Gozo también tienen otros proyectos con Medco ¿Más o menos sobre qué tratan? Si no lo dijeron, nosotros tampoco vamos a decir Ay, a la vida, yo creía que les iba a sacar que decían por ahí que ustedes también tienen otros proyectos con Medco A mí no me han dicho nada todavía ¿Qué? Señoras y señores Yo lo intenté Tú lo intentaste, Leani Yo te creo Tú lo intentaste Oye, bueno, felicidad a los hermanos Sandoval que siguen cosechando éxitos Ellos como que no se cansan Yo creo que los vamos a ver en todo Para nada se cansa Y yo dije que la pantalla grande porque es que yo lo veo a futuro en el que el cómodo oso va a llegar Tú sabes, y lo van a poner así que en las salas de cine de Panamá y puede concursar Así Y tú sabes, yo veo todo eso más allá que ustedes no me entienden Tú eres una mujer de mucha fe